¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Si todo está perdido, amor, ¿qué más puedes buscar? Si nada queda ya que alivie nuestro gran dolor. Locura de un querer que ya no puede ser si no se quiere más. ¿Por qué volviste a mí si estando junto a ti yo siento solo soledad? ¿Qué piensas tú que soy si todo te lo doy con tal que tú no vuelvas más? ¿Me puedes maldecir? ¿Qué más puedo pedir si yo lo que deseo es paz? ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? ¿Tú lo quisiste así? ¿Y pues qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di, no sé si lo sentí. ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? ¿Tú lo quisiste así? ¿Y pues qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di, no sé si lo sentí. ¿Y pues qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di, no sé si lo sentí.